Muy buenas señores, pues bienvenidos a una cuarta entrega de ProTips. Para quien no sepa qué es esta serie, básicamente es una serie didáctica para enseñar a jugar al Valorant de manera competitiva o profesional. Es una serie que está ideada para realizarse en 50 episodios. Hay tres vídeos en mi canal, una lista de reproducción que os voy a dejar en la descripción. El primero es sobre lo que es la macro, si te dije, la micro. El segundo sobre el sistema de rotaciones y el tercero sobre las partes y las fases de la ronda en el Valorant. Este cuarto vídeo va a tratar sobre los patrones y también la psicosis que generamos con estos patrones. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero esto que es como muy psicológico y demás, a lo mejor no tiene tanta incidencia en las partidas ranked y demás, pues creedme que lo que es todos los patrones, establecer patrones, generar psicosis y aprovecharla a tu favor es muy relevante y muy diferencial, sobre todo a nivel individual, incluso la rank. Es algo que podéis utilizar y que realmente es muy ventajoso para vosotros. Así que nada, simplemente lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros lo que es un patrón, lo que es generar una psicosis y os voy a poner ejemplos donde explico esto para que sea muy digerible para todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces nada, insisto, si os mola este tipo de contenido, agradezco muchísimo que lo pongáis para los comentarios. Si de repente explicando algunos ejemplos decís, joder, pues podéis hacer unos vídeos explicando más tipos de patrones que podamos utilizar en nuestro rank. Pues decírmelo y yo intentaré hacerlo porque el objetivo de este vídeo es enseñaros el concepto, no explicaros una infinidad de patrones que, insisto, existen infinitos prácticamente, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dicho, si os gusta, se agradece muchísimo el apoyo a través de suscribiros, del me gusta, de activar las notificaciones, todo eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Así que vamos, si queréis, con los patrones y la psicosis. Pues aquí empezamos con la gran pregunta, oye, ¿qué es un patrón? Pues patrón podemos definirlo así, como teóricamente, como una secuencia o una serie de elementos, objetos, que son recurrentes dentro de un conjunto mayor aparentemente aleatorio, ¿vale? Esto que suena como muy teórico y, joder, no he entendido nada. Básicamente lo que viene a decir es que un patrón es algo que veis que se repite frecuentemente, ¿vale? Pues pueden ser un solo elemento, como por ejemplo un elemento X, o puede ser una combinación de elementos, elemento X más elemento Y da lugar a una acción determinada, ¿vale? Eso es lo que se conoce como un patrón. Y diréis, bueno, sí, yo puedo llegar a entender lo que es un patrón, pero ¿qué sentido tiene esto en el battle run? ¿Vale? Básicamente lo que os quiero decir es que en el battle run los jugadores van construyendo patrones involuntariamente y también muchas veces voluntariamente, ¿vale? ¿A través de qué? Pues muy sencillo, a través de su posicionamiento y determinados movimientos. Por ejemplo, cuando vemos que un jugador, como por ejemplo Tenso, como por ejemplo Miswell, utiliza mucho un determinado ángulo o una determinada posición, está construyendo involuntariamente un patrón, algo que él repite y que puede ser aprendido por el equipo rival para utilizar en su contra, ¿vale? También el uso de habilidades, por ejemplo, el hecho de que un personaje, un profesional, o un determinado personaje en vuestras partidas Ranked, tire, por ejemplo, una determinada flash siempre al principio de la ronda o siempre tire una determinada Recon Arrow de Soba en un determinado spot y siempre esté constantemente repitiendo. Eso construye un patrón, es decir, un elemento que se va repitiendo durante las rondas o al menos durante un conjunto o un número grande de rondas, ¿no? También, pero pasa ya no solo con los posicionamientos, con los movimientos, con los tipos de pick, sino también con las macros y las micro estrategias. Insisto, voy a ir al vídeo 1 para entender todo esto. Puede pasar, por ejemplo, que un equipo a nivel macro utilice un patrón que sea coger todas las rondas, por ejemplo, en Heaven, coger todas las rondas B o tener más tendencia a ir hacia banana de A o hacia larga de A, ¿entendéis? Esos marcan patrones que vosotros podéis aprovechar en vuestro favor, ¿no? Pero es que, además, lo más curioso de todo es que, y aquí hago un poco calzo un poco con los analistas, lo que los patrones es posiblemente una de las informaciones más valiosas que utilizan los analistas profesionales, ¿no? Porque lo que hacen los analistas es, a través de aplicaciones que demuestran los mapas de calor y diréis, joder, ¿qué es eso de un mapa de calor? Pues básicamente son herramientas que tú metes un partido ahí y te sale donde se suele posicionar un jugador, donde suele hacer las primeras kills, todo eso son patrones. Y el analista los utiliza para analizar esa información, digerírsela y darla a sus jugadores para decir, mirad, podéis encontrar a Miswell en la mayoría de rondas piqueando en este determinado ángulo. O Miswell os suele utilizar esta micro, ¿vale? Entonces, esa información que es oro para los analistas y es posiblemente uno de los elementos más básicos con los que trabajan los analistas y también muchos coaches, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante las partes? Y esto estoy intentando ir en el sentido teórico, luego lo aplicaré a las ranked, no os preocupéis, no os preocupéis, pero lo importante es ser consciente que nosotros cuando jugamos, ¿vale? Jugamos prácticamente sin pensar o de manera no deliberada, estamos imprimiendo una serie de patrones que son percatados por nuestro enemigo. Además, hay gente como, por ejemplo, yo os sigo con el ejemplo Miswell, que es capaz de comprender y ver patrones con mucha facilidad y hay gente a la que le costará más, ¿no? Una persona con mucho game sense será capaz de analizar y entender y comprender patrones y además proponer soluciones a esos patrones con mucha más facilidad que otros que, por ejemplo, no ha generado game sense. ¿Hitbox, cómo se mejora game sense? Pues, por ejemplo, colecciones como esta, ¿vale? Aprendiendo sobre cómo se construye el juego y demás, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos generar patrones de manera involuntaria, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que yo siempre me posiciono en determinado spot, de que siempre utilizo una determinada habilidad, de que siempre me guste jugar de manera agresiva y no pasiva, o también, y aquí va el kit de la cuestión en este vídeo, también podemos generar patrones de manera deliberada y plenamente consciente para confundir a nuestros enemigos. Y es que de eso se trata. Aquí decimos, un buen jugador tratará de generar patrones voluntariamente para usarlos a su conveniencia. A través de ellos, generan los jugadores rivales un efecto denominado como psicosis. Y diréis, pero, Hitbox, esto de la psicosis es como psicosis de verdad. Hombre, no es psicosis de verdad. Simplemente es, psicosis es, como se suele decir en los tactical shooters, es un comportamiento que realizamos erróneamente por la espera de una determinada conducta por el equipo rival. En palabras más coloquiales, diríamos que es el miedo que tenemos a que el equipo rival nos haga de una determinada manera o un determinado juego, o una determinada jugada, y eso irradia en nosotros que generemos un comportamiento que no es el más adecuado. Os pongo unos ejemplos de psicosis. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando contra un equipo que utiliza mucho un lurker, un lurker es aquella persona que intenta como infiltrarse por el mapa y cortar rotaciones y coger información, si ese equipo utiliza constantemente, sea una ranked o una partida oficial, utiliza un lurker, lo que va a generar en nosotros es una psicosis de querer matar al lurker. Como veis, el que haya un patrón, que es la presencia del lurker, están generando en nosotros un efecto no deseado, no del todo deseado, que es que muchas veces que el lurker no esté lurkeando, nosotros inevitablemente lo vamos a estar buscando por el mapa. Con lo cual, esto nos hace ser ineficientes porque tendremos a una o dos personas intentando cerrar el mapa buscando el lurker cuando a lo mejor no está. Entonces, eso es lo que se denomina como psicosis. Generar un comportamiento no deseado a través de haber establecido previamente al equipo enemigo una serie de patrones. También puede suceder, por ejemplo, cuando un equipo vemos que nos ataca cuando hacen un pequeño contact en una determinada parte del mapa, atacan todos en pelotón directamente. Esto, la psicosis que genera es que cuando nosotros veamos un pequeño contacto por parte del equipo rival en el mapa, directamente generemos una rotación. Entonces, lo que estamos haciendo es a través de que vosotros me hayáis enseñado que atacáis directamente o atacáis en stack y que no faqueáis ni nada, genera en mí una psicosis que al mínimo contacto que hagáis en el mapa, todo mi sistema de defensa va a ir a la bomba determinada. Entonces, ese efecto, el equipo rival lo va a utilizar en vuestro favor y diréis, joder, qué películas me estás contando, Hitbox. No, a ver, habrá gente que lo haga pero otra gente no. Pues os voy a poner una serie de ejemplos desde patrones que diréis, claro, pero es que esto es tramear y os voy a explicar por qué funciona así desde a nivel muy básico a nivel muy complejo. Entonces, lo vamos a ver, os voy a poner dos ejemplos, uno que sea patrones y psicosis que podéis generar en vuestras partidas Ranked, uno más facilito y otro un poco más avanzado y también os lo voy a poner en partidas profesionales, psicosis o patrones voluntarios y psicosis que generamos con esos patrones a nivel de macro, ¿vale? Así que vamos con el ejemplo. El primer ejemplo que os pongo es un patrón que es básicamente una secuencia de tres elementos, ¿no? Os pongo un ejemplo. Esto, insisto, son ejemplos que os pongo que son ficticios que es para que entendáis el concepto de los patrones. Este patrón, el primer patrón que os pongo es un patrón que consideramos con Sky. Hay tres elementos. El primer elemento, ¿vale? Que lo vais a ver en pantalla, sería el tirar con Sky una flash, el pájaro, ¿no? El mítico pájaro que tú lo tiras por larga de B. Ese es el elemento 1, tirar una flash de Sky, ¿no? Un pájaro. El elemento 2 que estará presente en este patrón, en esta secuencia, es que nosotros activemos esa flash, ¿vale? Entonces, lo que logramos con eso es flashear al equipo enemigo. Y el tercer elemento es que nosotros vamos a tratar de piquear y buscar ese kill o ese objetivo que ha sido flasheado, ¿no? Entonces, esto es un patrón en el que nosotros tiramos una flash, activamos la flash y salimos a piquear. Cuando esto sale, ¿vale? Y logramos el kill y esto lo repetimos, a veces con una vez basta, pero a veces haciéndolo dos o incluso hasta tres veces, con eso ya generamos un patronismo importante que el equipo enemigo perciba el patrón. Este es un ejemplo como muy básico y todo el mundo lo entiende porque dirían, no, yo no entiendo de patrones, pero entiendo que si un tío me tira una flash, lo que tengo que hacer es esquivarla, ¿no? Pues eso es psicosis. Es psicosis en el nivel más básico y por eso quiero que os ponga un ejemplo básico para que lo entendéis, pero lo que estamos generando realmente es la psicosis del rival lo que está pensando en su cabeza es, vale, el leata cuando voy ellos me tiran una flash y después me asoman tratando de matarme. Entonces, el rival puede hacer dos cosas. Una es, oye, pues mira, si me hacen eso y no sé cómo conterearlo, no voy ahí. Con lo cual, la Sky, o sea, nosotros como Sky estamos ganando porque estamos evitando que nuestro enemigo vaya. Pero también puede haber otra conducta que diga, vale, si él me tira un pájaro, lo que voy a hacer es que me voy a esperar a que tire el pájaro y bien, o rompo el pájaro del tirón y lo intento matar, o bien, lo que voy a hacer es que cuando voy al pájaro me giro y luego me vuelvo a girar cuando lo cruja para ver es pelarle y matarle. ¿Qué haremos nosotros? Pues a raíz de haber establecido esa psicosis, que con una o dos veces que lo hagamos, creedme, se va a generar, cambiamos nuestro patrón de juego y aquí podéis ver la ventaja que tiene generar una psicosis en el rival. Cuando le enseñamos un determinado comportamiento, variamos ese pequeño comportamiento para sorprenderle. Y entonces la secuencia ahora será distinta y lo que haremos es nueva secuencia, elemento uno, tiramos un pájaro o una flash, elemento dos, no activamos la flash y elemento tres, salimos rápidamente a buscar ese kill. ¿Con qué? Con la creencia de que o bien va a intentar romper el pájaro y no te va a dedicar a ti atención o por el contrario que la persona en cuestión intente girarse para ponerse en anti-flash, lo que se conoce como ponerse en anti-flash, para evitar la flash. Entonces, es muy importante el entender que mucha gente dice bueno, es que esto es tramear de toda la vida. Sí, por supuesto que es tramear. El problema que hay es que yo lo que veo en muchas partidas es que no se llega a entender la importancia de generar la psicosis. Porque yo muchas veces veo, por ejemplo, una partida que digo, veo una sky y este mismo ejemplo que os pongo, él tira un pájaro en larga de A, no espera que cruja, salga y mata. ¿Qué pasa? Que al rival no le has enseñado que tú crujes la flash. Posiblemente cuando ve el pájaro ni siquiera le ha dado tiempo a ver el pájaro y tú ya estás dando por sentado que él se va a girar con la flash cuando a lo mejor ni se ha percatado y le asomas y a lo mejor incluso hasta te matará. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque si no hacemos la primera secuencia primero y le enseñamos cómo jugar porque esto es generar un patrón es enseñarle al equipo rival cómo jugar seguramente la secuencia 2 no sea tan efectiva. Y esto es lo que yo veo el gran problema que veo en el barba. Mucha gente cuando intenta tramear no genera un patrón previamente con lo cual la trama no suele servir. Y este es el propósito del vídeo. Entender que antes de engañar a alguien tenéis que generar un patrón que sea percibido por él y es importante porque si él no lo percibe de poco va a servir para luego alterar tú ese patrón o esa secuencia a tu conveniencia. Con lo cual lo que tenemos que buscar siempre es patrón para generar una psicosis y en función de esa psicosis cambiar el patrón para aprovecharla a tu lugar. Os voy a poner otro ejemplo por ejemplo es Killjoy en Icebox. Mucha gente bueno esto lo hacen mucho los tailandeses pero lo hacen algunos otros dejan a Killjoy cubriendo en medio. Os explico otro pequeño patrón que podamos utilizar. La primera secuencia sería elemento 1 cogemos una torreta de Killjoy y la ponemos en lo que viene siendo en la zona del conducto o en túnel en el túnel perdonad la ponemos en el túnel por supuesto en la zona defensiva y además lo edulcoramos un poco con un Alarmot y por ejemplo una granada. Entonces una vez colocado esto nosotros lo que hacemos es que cuando sale la torreta cuando la torreta salta elemento 1 nosotros activamos el elemento 2 que es la granada el jugador dirá oye o mato la torreta o esquivo la granada también si esquivo la granada me voy a echar para atrás lo que hacemos ahí es que añadimos el tercer elemento insisto que es parte del primer patrón que hacemos que es jugar al trade de esa torreta o de ese Alarmot o de la granada con lo cual la secuencia es se activa la torreta nosotros activamos la granada y nosotros asomamos para sorprender al rival seguramente nosotros vamos a conseguir una kill si hemos conseguido una kill que estaremos generando efectivamente una psicosis que es lo que pensará el que ha recibido el sujeto que ha recibido por ejemplo en este caso la reina lo que la psicosis que le generamos es esta killjoy juega con su torreta en conductos en medio es decir cubriendo toda la zona de conductos con lo cual que va a hacer esta reina lo primero que dirá es o no vamos conductos porque me parece muy efectiva lo que hace que eso sería por supuesto te viene muy bien o segundo tengo que romper la torreta de killjoy esperándome matar también a esa killjoy con lo cual intentaré utilizar algún recurso o intentaré ir de forma más lenta para intentar prevenir que luego la killjoy me juegue al trade entonces cuando nosotros ya somos killjoy y hemos matado a esa reina lo que deberíamos hacer es sabiendo que ya le hemos enseñado nuestro patrón nuestra manera de actuar cambiar la secuencia y lo que hacemos es ahora repetimos los mismos elementos colocamos la torreta comunicamos el artbot colocamos la ganada y el elemento que varía es que yo no voy a jugar con el trade de la torreta me voy a quedar por medio o voy a ayudar a otro compañero con lo cual hay un elemento 1 la torreta está colocada la torreta va a saltar hay un elemento 2 que cuando la torreta salte yo voy a activar la ganada pero hay un elemento 3 que nunca va a aparecer porque yo no voy a estar cubriendo con mi torreta entonces al final ¿qué estamos generando? que se produzca una de las dos conductas deseadas es decir aprovechándonos de la psicosis que hemos generado nosotros vamos a conseguir una de estas dos acciones una que la reina desista diga no voy a ir conductos por lo tanto yo salgo ganando porque no va a haber nadie en conductos con lo cual el haber hecho un patrón antes previamente me va a servir para que la gente decida no ir más conductos o si la reina es muy cabezona y esto puede pasar haya pedido refuerzos para coger la zona de conductos y lo que van a hacer es decidirse a ir a matar a Killjoy utilizando utilidad es decir malgastando utilidad porque la Killjoy no va a estar ahí y para ti es un win porque en tanto que tú te has ido a otra posición primero tú vas a espotear a través de una torreta que hay uno o dos jugadores y encima vas a hacer que estén gastando recursos para intentar neutralizarte a ti cuando tú no estás realmente ahí este tipo de conducta que es un poquito más sofisticada que el ejemplo anterior lo hacen muchos equipos profesionales de hecho justo esto yo se lo vi a un equipo tailandés que me pareció curioso y lo trajo aquí pero podéis ver cientos y cientos de patrones y de ejemplos en los que se genera psicosis cuando genera psicosis simplemente tienes que aprovecharte de la situación en tu provecho muy sencillo insisto hay muchos más equipos hay muchos más ejemplos de estos si queréis ponedme en los comentarios y traeré más ejemplos pero es que luego me apetecería también traeros un ejemplo a nivel de Mac el otro día estaba comentando un análisis de G2 y lo que veíamos es que G2 cuando entraba en los sites lo que hacía estuvo jugando contra creo que fue Team Liquid en tres mapas bueno fueron cinco mapas de hecho y en el último mapa básicamente primero os voy a contar la historia lo que venía pasando durante todos esos cinco mapas es que G2 estaba generando un patrón ¿cuál era el patrón? el patrón es que el 80% de las veces que Soba tiraba un dron el equipo elemento uno es el dron de Soba y el elemento dos es que el equipo realizaba una ejecución evidentemente con la ejecución con este patrón hay muchos más elementos porque en esa ejecución a lo mejor hay una flecha de Soba hay una flash de Omen hay una race que vuela etcétera pero yo os lo pongo en stack para que lo entendáis elemento uno dron de Soba elemento dos ejecución del equipo cuando tú ves a un equipo como G2 que constantemente te está atacando así y damos cuenta que ya estamos hablando de un patrón a nivel macro a nivel macro estratégico es decir de todos los componentes del equipo estamos generando una psicosis en el equipo rival ¿cuál es la psicosis? muy sencillo cuando tiran dron de Soba es porque van a ejecutar en la bomba eso es cuando tú ves ya ocho, nueve o diez ejecuciones de un equipo rival que te hace eso esa es la psicosis que se te imprime en la cabeza con lo cual la conducta generada en la siguiente ocasión será con un 80% de seguridad os digo que dirán oye pues lo que hacemos es que cuando veáis el dron de Soba jugamos defensivos y generamos una rotación para intentar defender la bomba con mayor cantidad de recursos la segunda posibilidad habrá más posibilidades pero os he puesto dos sería oye pues jugamos agresivos a través de una micro para evitar que nos puedan ejecutar de manera fácil les impedimos esa ejecución esa sería la psicosis y la conducta que vamos a generar a través de la psicosis con lo cual aquí os pongo el ejemplo G2 y esto lo vimos en el análisis de G2 lo que hizo la primera ronda de pistolas en Ascend fue súper astuto y mucha gente dijo criticó a Liquid porque creo que era Liquid me parece yo creo que sí era Liquid mucha gente lo que criticó era que mal sistema de rotaciones que mal ha rotado Liquid por un dron de Soba pero es que claro la gente lo que no tiene en cuenta es el análisis del partido y que al final lo que hace Liquid es analizar constantemente lo que sucede y cuando 9 o 10 rondas o 15 o 20 te han estado tirando un dron de Soba y te han estado ejecutando al final lo quieras o no entras en un estado de psicosis y lo que pasó básicamente es que cuando vieron el elemento 1 que era el dron de Soba ellos dijeron vale chavales es primera ronda de pistolas no tiene mucha utilidad es casi seguro que vayan a atacar en A ¿por qué? porque es que Soba solo tiene un dron y es una ronda de pistolas no tiene muchos más recursos lo más normal y lógico es que acaben en A con lo cual lo que hizo la gente de Liquid es que entró en estado de psicosis e hizo la conducta esperada de ese estado que era rotar sobre rotar al final lo que pasaron es que vendieron completamente el otro punto simplemente dejaron algunos gadgets y skills de me parece que era Killjoy y lo abandonaron a su merced con la creencia de que después de ese dron iba a ejecutar el equipo rival ¿pero qué es lo que pasó? que G2 señores había hecho uso de este método y había generado una psicosis en el equipo rival aprovechándola a su favor G2 sabía que con un dron de Soba todo el equipo iba a rotar por todos los patrones que habían estado estableciendo durante todos los mapas anteriores al final ¿qué es lo que pasó? pues que G2 hizo un elemento 1 dron de Soba que fue el trigger para generar la psicosis y luego el elemento 2 cambió y en vez de ejecutar en esa bomba hicieron un fake y ejecutaron en otra al final es un win para G2 ¿por qué? porque en caso de que jueguen defensivo y generen la rotación se van a encontrar mucha menos gente en el punto de bomba en el que van a atacar realmente con lo cual es un win porque es lo que tú esperas a nivel de macro y también si hubiesen tomado la segunda opción que era jugar agresivo también habría sido un win porque ese Soba se habría preparado solo moría a lo mejor un jugador y tenía toda la información de cuándo sabía en ese site haciendo la micro con lo cual siempre es un win para G2 hacer esto evidentemente luego puede haber intercambio de balas pero en definitiva insisto así es como se juega con patrones generando psicosis y alternando el patrón para utilizarlo en tu provecho como último me gustaría despedirme con una micro que analicé hace unos cuantos meses en un split en un omen en el que tiraba una paranoia tiraba una paranoia yo os hablé de este efecto pero no quise entrarlo con mucha mayor profundidad porque me parecía que bueno que a lo mejor faltaba una sesión como esta para que la gente entendiera los elementos que había y la psicosis que se estaba generando y mucha gente seguramente lo vio y dijo joder pues no me parece tan impresionante ahora simplemente lo que voy a hacer es que voy a pedirle a mi editor que os lo ponga en pantalla yo no voy a explicar nada y quiero que veáis lo que sucede y que me digáis que es lo que se está produciendo que me reconozcáis los elementos que suceden y cual es la psicosis que estamos consiguiendo con esta micro que se realizó en este partido oficial en una me parece que fue una ignition básicamente lo que quiero que me expliquéis de esta micro que os va a aparecer en pantalla es por qué omen tira esa paranoia y luego un smoke así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y por favor no olvidéis de poner los comentarios primero pues analizándome esta este patrón que os dejo y también acerca de qué pensáis de todo esto que os cuento un beso y nos vemos en el próximo vídeo señores chao chao Gracias por ver el video.